Ya, estoy volviendo 4x4 ¿Alguien dispone chicos? Si, estamos todos disponibles, yo estoy disponible Yo voy, yo voy, yo voy Estamos a 200 metros de la escena del crimen Listo, vas a entonces Rayito Listo, listo Tu ultima a llamar a la policia Rayo, ¿te cargas vos del que esta aca tirado de amarillo? Dale, dale, gracias loco ¿Que paso chicos? ¿Que paso? Reanima al sujeto, venga A ver, estoy tomando el pulso Espera un momento A ver, revisa cuerpo, a ver que es esto Alguien lo apuñaló Espacio, por favor, espacio Por favor, ayuda Ayúdame a levantarlo, por favor Despacito, suavemente Levántese tranquilo No haga ningún movimiento brujo, si no se va a sentir mal Lo apuñalaron, lo apuñalaron, ¿quien fue? Chau cabrera Señor, ¿está bien? Te apuñalaron, te apuñalaron Pero no sabemos quien fue Ahí la policial se va a hacer cargo parece No recuerdo muy bien Una bici, esquino Yo estaba haciendo un poco de ejercicio Bueno, si te pongo una multa Así me das plata, dale A ver, compañero, colóquenle la curita Con esto te vas a sentir mejor Con esto te vas a sentir mejor, amigo Bueno, escuchame, no te podemos llevar Pero anda por la vereda, tranqui Fijate, hay muchos malhechores por ahora Por esta zona Andá por la vereda, mirá, ahí está la policía A ver si te puede dar una mano Creo que este no te lo llamaba Muchachos Lo acaban de apuñalar Lo acaban de apuñalar Era una camioneta negra Una camioneta negra Era un señor con bigote Y camisa blanca Y boina Y boina ¿Puede ser que uno tenía la voz parecida a Messi? Sí, 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 sí Perfecto, ya sonó la segunda apuñamiento que hacen Ahí está, ahí está, ahí está, esa camioneta Esa camioneta, esa camioneta, esa camioneta Era esa, era esa, era esa ¿Qué onda? ¿Cómo anda la banda? Escúchenme, le habla el KB A mi amigo Rayo le dieron el código creador Así que nada, si alguno juega al Fortnite Y quiere comprar algún skin Y quiere ayudar al Rayo Están más que invitados a ir abajo a la tienda Ahí, tiki-taka Ponen no dat rayito Así como está en pantalla Y nada, le están ayudando al Rayo Y póngalo en Instagram, guacho Y arroganle al Rayito Que lo va a estar reposteando Un abrazo, el KB Es que vos que chupapija, boludo No, que lechero hijo de puta este gordo Se me salió la leche La leche La leche No me puedo mover, tío ¿Estás bien? Si, si Espera que le voy a caer a la puteada No, cuidado Carrillo En el que va para allá Mira como dejó mi compañero Sino de leche Le dejó ¿Quién te sacó la licencia para conducir? Pero yo estaba en el carril Para doblar a la izquierda señores Me parece que la leche la tomaste muy caliente No, no se puede elegir Venido que le ponga una curita No, no se Retires en la zona Si no llamo a la policía Chau Bueno, no Dejo ratón Vení, bajate que te curo No, boludo Si estaba fingiendo herida ¿Qué cosa? Si estaba fingiendo la herida No, no, no No, no ¿Sabe que tengo problema? Estoy estudiando, creo ¿Cuál? ¿Con qué? Muy heavy tengo un problema, bambino No tengo uno de esos cascos ¿Dónde lo compraron, loco? En la lechería ¡Apa! En la casa de un campesino de Morón La compramos Resiruja el que se la hice Igual vos tenés un pelo que vivía Vivía abajo de un auto Si Me dicen Freddy McWiler Yo llamo a la policía Ah, mirá Te rehabilitaste de las drogas Porque tiene una voz también ¡Ve, ve, ve, ve! No, listo No, en el ten muchacho Nos vemos que tenga buen día Pedí refuerzo a la policía Mira, ¿qué hace, loco? Mira, ¿qué hace, loco? A la bici, no, a la bici Te hizo la bici, ensame, loco, cagaste Esto no la devuelven, miralo Mirá la cara de cirugía que tiene Con ese casco ¿Vos pensás que te va a devolver algo? No, listo Yo llamo a la... Che, nigga Luga Luga, viene la policía, Luga El del gorro gris Nos está insultando El del gorro gris Mirá como corre, mirá como corre Este, 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 este Este, 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 este ¡Oh, oficial, oficial! Ayuda, dale, dale, dale El del 5 de la mera Estoy insultando al same Es mentira, es mentir Es verdad, lo tengo en el box ¡Uy, le re, le re de bosti! Me voy, papino, me subí, me subí Anda a correr, el LHS Amigo, mirá el toque Nos pifía, chón Che, para, para, para ¿Lo escuchaste a Rayo? ¿Lo escuchaste? No, amigo Dije, eh, el chabón ese dijo Algunos guachines andas De Sam, me dijo Uh, ¿no habrá dicho a nosotros? Sí, seguro, boludo Listo, vamos Pará, pará, que no tengo miedo, pará Ese, ese, el de azul ¿Cómo te llamás Benicio, no? Sí Benito, ¿cómo está? Ahí está, mirá Hablando de impresentable Lo del Sam, del coso, digo Anotá, 363 Pará, 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 pará ¿Esta es Medusa? ¿Cómo es? 363 7152 Dale, buenísimo ¿Qué onda? ¿Cómo les va a ustedes? Diezcuatro Diezcuatro? Diezcuatro 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 Está, está bueno Lo venden en la lechería ¿Querés uno? En la lechería ¿Ya fue? ¿Me conseguí uno? Sí No tienen gaseña Tienen leche Listo Listo ¿Entonces me consiguen uno? Y mirá, la fábrica está acá abajo, digamos ¿Yo? No, no, como ya No, 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 no Yo que voy a llamar a la policía No lo puedo creer Voy a llamar a la policía Esto es una... ¿Qué tal? Hola, Medu Ahí abajo dije Ahí abajo dije ¿Cómo estás, Besa? Hola Dale, dale Hola ¿Crees que Nick los mueva yo y ustedes? ¿Cómo va? Si podés, me mirá Y ahora que te veo Va un poco mejor la cosa ¿Se la hace mucha gente? Sí, un montón Como cinco ya Yo dos Ah, je ¿Y Nick? No sé, dejé que... Me está pelando en el auto Sí, pero vamos a buscar Bueno, vení, como quieras No sé qué vas a hacer No, vamos en mi auto Que está tuneado ¿Cuál? Este, Benny Yo le traigo Mutialbot Así que tranquilo Mutialbot Música, boludo Que van a poner en su trabajo No, no Que recién no la acabamos de avisar Menos mal Menos mal que no te choqué Porque en mi cámara había algo Disculpa No, no me chocaste la mía Bueno, mejor, mejor Eh, con Lua Un amigo Pero... Recién No, mejor no ¿Por qué? No sé Porque... ¿Cómo hacemos? Menos trabajo Te vamos a tener No, dale Vamos todos juntos Vamos, boludo Dale, subiste Vení, eche la ni que suba Dale Y que suba Si, hay 400 Eh... Móvil D se dirige la última llamada Dale Che la puerta Y bueno... Una vía es más importante que una puerta Che... Escaimati ¿Sabes lo que dice hoy Escaimati? ¿Qué? Pisé uno en bici y después le cobre la venda jaja que hijo de puta es lo que hacía drugs si estas bien? para que se esta pudriendo mira se cayó un basurero se tiró la mía no le decís ni en pedo me voy le decís si se esta capando se esta capando pobre pelado amigos los policias están al pedo que estan corriendo basureros no hay lugar aca flasherco flasherco que pasa leche flasherco que pasa cocoturro vamos a preguntar al basureros si quiere leche pisalo subime amigos subime basureros queres leche pero porque se escapan porque se escapan en roja no tengo libreta le hice la tonta no vivo jajajaja jajajajajaja ay dios mio man vamos que se pudrio nooo yo estaba detrás del camion me tuve que tirar nooo spiderman oficial donde estan los heridos ustedes son testigos espere espere yo testigo yo acabo de llegar eh pará cualquiera basurero sammy ayudame sammy yo lo ayudo escuche escuche oficial escuchalo sammy pero con que estamos teniendo la situación de un policia que me copia el gorro oficial me copia yo me estaba por subir eh nosotros pasamos nosotros pasamos por la plaza y lo vimos a el jugando se lo vimos jugandose y un basurero se fue para alla asi que buscanlo si el se fue si 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 por favor no mande en cana no mande en cana acá tenemos el llamado que paso chabon ayudeme por favor que ocurrido bonacera 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 me levantan este muchacho por favor a el a este solo que el otro se quede ahi tirando no 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 este no este no este no dejeme que levantamos ese ok ok a este tampoco a este lo levanto y mira te vamos a ser sincero este si este si al de traje por favor andamos bien pero sin plata ah me imagino nosotros tambien es dificil la vida eh la economia esta en una recesion increible pero no me alcanza ni para comprar el pati bueno ahi me fijo en el mensaje y bueno pero por lo menos si 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 como no no pero no me alcanza para el pati pero estos dos me quisieron robar los unicos 10 pesos que tenia los hice bolenta entendes los cagaste trompada pero me... esta bien los cagaste trompada Mike Tyson me decían en ella rayo ese ciruja de detalle todo duro lo deje ah listo llama a la policia entonces ah esperame que le robo la plata lo reimo? o llamame a la policia llamame a la policia llamame a la policia bueno me voy a retirar porque su compañero dijo que llamaba a la policia un gusto hablar con ustedes no yo no hice nada no no su compañero me dijo ah me... ah que paso a ver esta... uy estas bien no no se que paso ah y Beto andate porque cagamos a piñado y quieres llamar a la policia andate andate porque si no pude amigo bájese la bici ah ah déjeme irme si si reténganlo 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 que le duele por favor hey mate que esta pasando? síganlo 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 que es un ladrón síganlo hay que llamarle a la policia no no hice nada de mala persona fue todo defensa personal churo lo achuro lo achuro lo achuro lo achuro lo achuro si no frena se va a subir al taxi señor quédese tranquilo no vamos a llamar a nadie no por favor me quiero ir jajajaja se matea a dos personas bueno pero nosotros estamos acá para ayudarle que se vaya a la mierda de chupapija policía 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 hay un hombre corriendo hay un hombre corriendo que mató a dos personas al de negro de allá y al de negro del arbusto está corriendo para allá está corriendo para allá se fue para allá pero anda en el auto nada si te das cuenta que son en el auto ay que gobir te das cuenta lo inoperante que son nada nada sí sí che y el cirujo se bajó y fue en el auto caminándome en el auto caballero 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 está bien uh mirato al parecer un hombre de no sé un hombre de gris lo cagó a piña me dijo no recuerdo la verdad bueno quiere que asistencia médica si si te doy una curita me parece me de la pata ahi esta loco eh te estoy poniendo un ibuprofeno ahi va me parece que no tenes plata ah a ver a ver que pobre loco ven me lo pago con tu si no pasa nada loco esta bien es que recien comenzamos la ciudad esta complicado el primero que se baja lo hago mierda si parale parale oh mirá todo mirá todo che que haces con un tazer ah listo listo ya estoy llamando a nika como estas nooo che loco pará no me deje en el mapata che estamos haciendo buen laburo si si esta bueno no es eso niiii como es para porque si te dolía algo no jajajaja se lo dio a nika che que le dio ah listo nick nos tomamos un zundai con dulce de leche ah ya entiendo su nombre a a a a a le gusta mucho el zundai el helado la leche le gusta bien bien che volvi que paso a vos tu nombre es porque te gusta mucho el zundai bien leche bien yo şi pero Pero no no y porque ? siempre lo conté mil veces ya a ver me lo contás si es re facil no cuéntame Porque yo soy fanático de Independiente, viste, del equipo de fútbol Si, que tiene que ver Bueno, y un jugador que me representaba mucho, que se llama Nicolás Domingo Y bueno, Nicolás Domingo en inglés es Nick Sundae Ah, yo pensé que me gustaba el helado del Sundae No, pero es rico igual el helado Vi el personaje de Rayo Ponete ese, Rayo ponete el de la gafa nocturna Así como estoy No, amigo Re feo Me lo dejo así el pelo Para mi es mejor pelado O ponete un flequillo, si no ¿Este? Si Y me quiero poner una pollera, me doy, chau Ponete el que tenemos Lux y yo, ponete ¿Cómo una pollera? Estoy en la tienda de la vuelta Ah ¿De qué color me lo pongo, Rayo? Yo me lo dejo rosa Yo también Ya fue Rayo, tiene la barba, número 26 Ya fue, me pongo el short, ¿no? Si, queda bien el short O la pollera Voy, la paso a buscar Ahí te paso No, no esta cara, pelotuda Ya voy, ya voy Rayo, mira ahí te pase otra ¿Qué te paso en la cara? ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡No esta pintado! ¡lluan, lluan! ¡Dale! ¡Eu, Mica! Estoy lindo Si, amo las... Amo las medias largas Vale ¡Dale, lluan! ¡Sí, también! ¡No! ¡Me gustan labial! ¡Eu, Bluva! Ponete en primera persona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nos falta el gorro lechino Volá, volá No ¿Qué pasa, Rayo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chabón? Hola, alguien necesita leche Che, te estamos hablando, chabón Hola, ¿qué pasó? Rayo, te enseñan a hacer Willy con la bici No sé, mi hermano iba en la bici tranquilo y se dio un palo Con el control, ¿no? Sí, pero mirá, mirá No sé, no me respondes No te veo Me da miedo, loco Estoy atrás de la tuya, Will No, no te veo No, qué sé, boludo ¿Estás bien? A ver la Willy Sí, 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 te veo Pará Ay, la cancha de lóbulas, ¿qué me pasó? ¿Estás bien? ¿Querés que te cure? Sí, qué bien, tú A ver esta leche ¿Querés que te cure? Sí, por favor Che, pero ¿qué tenés en la boca? Che, ¿cuántos años tenés, loco? A ver, córranse Lo suficiente ¿12? Córranse que se las ponga a ustedes, córranse ¿12? ¿11? ¿11? No, no Por favor, amore Oye, Mika, me pusiste la... Y te dije que se corran ¿Te la pusiste a vos? ¿Me puede curar? Sí, me la pusiste a mí, Mika Uy, ¿la qué? ¿Vieron que ahora se mueve re diferente la cámara cuando va a 500? ¡No! 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 ¡Se mueve re diferente! ¡No! 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 ¿Se rompió el auto? ¡Sí! ¡10, 4! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡A ver, abrí el capó! ¡A ver, que lo reviso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está rota, me parece! ¡Oh! ¡Tuvimos un accidente! ¡Hola! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Tuvimos un accidente! ¡No, no! ¡Hubo un 10, 42! ¡Eh! ¡Qué lindo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? Un chaqueño de olor a culo. ¡Mirá! ¡Eu! ¿Llamamos al mecánico? ¡Hola! ¡Vamos caminando! ¡Necesitamos de cuadra! ¡Ah! ¡Es Kavex! ¿Todo bien? ¿Se encuentra todo bien? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Cómo es su nombre, señorita? ¿Mio? ¿Y la única señorita que vive acá? ¿Un cabela? Bueno, no sé. ¿Cómo gusta su nombre? Kavex, un plazo. ¡Me gusta! ¡Qué lindo nombre que tiene! ¡Muchas gracias! ¿Qué le pasó al coche? Volamos unos 500 vueltas. 500 vueltas y media. ¡Pará, Joaco! ¿Qué hace? ¡Mi Cuatri, por favor! ¡Pará! ¿Qué? ¿Un 450? ¿Lo puedo probar? ¿Su Cuatri? ¡No! ¡No! ¡Lo vas a robar, delincuente! ¡No! ¡Por favor, dale! Che, vamos caminando al hospital. Sí, joder. Pero si... Me van a quedar pedo, ¿no, Joco? Si me van a mover la patrulla... ¡Joder! ¡Joder! Voy a borrar mi Facebook. Ya no contestas mis mensajes. Ya no compartes mis enlaces. Y ni hablar de un toque que nunca llegó. Voy a borrar mi Facebook. Ya no me pones ni un me gusta.